Varios gustos tengo yo pa' disfrutar Buenos gallos en el ruedo ven pelear Apostando casi siempre me... Y si gente aquí iré, un nuevo video Mucha gente está esperando este video Aquí les vamos a traer una pequeña entrevista Y mostrarles el modo de cuido de unos nuevos prospectos En la gallística aquí en Tijuana Unos jóvenes con mucho futuro Y mucha hambre de éxito en este ambiente Para que esperen ahorita las siguientes tomas Les vamos a estar mostrando un poco de su cuida Su manera de trabajar el gallo de ellos Así para que sigan viendo este video Bueno gente aquí está la otra tomen Aquí estamos con los nuevos prospectos En el ambiente gallístico que les comenté Aquí está mi compa se va a presentar Bueno mi gente pues aquí andamos Sacando los gallitos Mi nombre es Hachil Estilleros Soy pastor del partido de los dos primos Aquí andamos con el campo Mostrándoles lo que hacemos aquí Diariamente y encontramos con los gallitos Ahorita ya son... Estos son los gallos que voy a jugar en los 10 de marzo Los gallitos con tiempo A que se vayan enseñando a descansar los canijos Una entrada barretilla En los trajes del otro lado Ahí la vamos a andar mostrando Ahorita la vamos a secar al pajeo Y del pajeo se van a ir a la área donde Donde los yolos que salen ¿Qué línea trae ese gallo? Ese es un... Suéter Este... Suéter... La gallina es suéter Y el gallo es un... Así el Wallace Son muy rápidos Estos gallos ya están jugados Pues han jugado con... 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 La mexicana La de pelada Y han jugado con gaf Ajá Este y el otro silito Este... Este... Este gallito Era el semental Y pues el señor dijo ¿Sabes qué? Pues llévatelo Porque él tenía... Otro 2.300 Ajá Pues ya es que los sábados son obligatorios El 2.300 Y la mayoría de los gallos que ahorita me traje Pues... Eran gallos pesados Pero pues ya los aliviané porque... Traen exceso de gasa Ajá Entonces lo que yo hice es... Es bajarle... La proteína Que ellos... Hasta... Se acomodarán el peso que... Es... Y conforme... Los sparring Pues ahí yo los fui acomodando Los fui acomodando con la comida Y con eso ¿Te gusta la sil? Sí Me gusta la sil Considero que... Que entrecaste y corte Y toda la polémica que ahorita traen Yo... A mí no me importa el fino Porque... A mí me ha tocado ir a... A los palenques Y a los bailes Y la neta... Me han tirado gallos... Finísimos De estampa... Placas... Y que vienen de no sé nombre Y mis gallos... Los hacen... Como... Como papel... Pues no... No les dan pelea pues... Entonces... Yo prefiero... Gallos... Ahora sí que... Que... Que hagan ahora sí que la... La... Que abracen... Que corten... Y que... Y que hagan su funcionalidad... No... Yo no me... La inteligencia... Yo no me sigo tanto en la... Yo no me sigo tanto en la estética... No... Ahora sí que la estética pues ya es... Ya es aparte... Ahí... Los maquillos... Más o menos... Ahí para... Para que no se miren tan acá... Pero igual... Yo prefiero... Este... Casta... Y... Y corte... No... Ya lo de lo fino... Pues ahora sí que es... Es lo que sobra... ¿Qué tanto porcentaje te gusta de lo así? En lo así... A mitad... Que a mí me gusta... Lo que ahorita... El tres cuartos... Tres cuartos... Un cuarto... Estos gallos son a mitad... Así como lo ves... Son a mitad... Entonces... Pues ahora sí que es... Hay que tratar de hacerlo mejor... Para que el cliente quede... Pues... Un mejor sabor de boca... Entonces... Si los gallitos... Ya han nacido... En otras partes... Pues ni más que... Uno con... Con su... Con su... Con su experiencia... Lo que uno sabe... No puede acomodarlo... Mira... Xi va en el papel... Santo ん... Pal... единito... Te gane... todo el pelo... S superheroes... Dilo... ら... Mi... 보jalo... Podonte... workah... Harr aj t耶... Quanta... Coraz... El Osyan Me Maduro... No... Seguí... para que se desfavile el gallo si para que se desfavile el gallo agarrando temperatura por lo general cuando yo lo saco del descanso les doy un estiramiento a las patitas y las alas ya de aquí se van al pajeo media hora, una hora ahorita no está tan caliente el sol yo se los mando un ratito ahí donde yo los pongo en la semana de descanso les das el mismo alimento de toda la cuida o se los vas cambiando no, yo lo que doy es bajo el porcentaje de comida dependiendo la humedad aquí yo pongo varios hidrómetros pongo otro por aquí y uno aquí y otro acá o de vez en cuando a veces pongo uno aquí y otro abajo y dependiendo la humedad es la comida que yo por lo general trato de no moverme tanto a la comida que ellos ya están acostumbrados si en ellos por ejemplo toda la cuida les di por un decir plátano y manzana ah pues con eso los acostumbro al punteo si yo en toda la cuida yo di este puro pellet o puro grano doy puro grano lo que yo hago es para el punteo o para el flasheo lo que yo hago es nomás bajarle las comidas si yo doy dos comidas trato de darle cuatro comidas entonces yo por lo general doy entre 75 y 80 gramos y que es lo que yo hago en la mañana doy un desayuno fuerte 25 gramos en la tarde como a medio día entre medio día y las dos doy un breve pues un lunch o algo así un aperitivo 15 o 20 gramos luego otra vez como a las 5 antes de antes de dormirlos este lo que yo hago es meterlos unos 15 18 gramos y en la noche porque yo por lo general los acostumbro a trabajar en la noche para que los gallos vayan acostumbrándose a la hora del palenque del palenque entonces yo a las 2 por uno decir a las 7 y media pues hago el conteo de los granos que ya han dado y en la cena le doy eso ya sea que le de poquito plátano poquita manzana zanahoria cualquiera de las 2 nomás un postrecito para que los gallos se mantengan contentos y con eso y que opinas de la gente que toda la cuidad da comida regular y ya la semana una semana antes de la jugada les meten que la leche que el pan que opinas de la gente mira pues eso ahora si que yo considero que es no voy a entrar a una controversia de pastores porque ahora si que es algo que ellos ya le han funcionado y a lo mejor si ellos traen ese método de trabajo es por algo yo puedo opinar es de que que hay que aprender a conocer al gallo si el gallo te está diciendo que o lo ve reflejado que no ocupa eso entonces si el gallo es bueno no ocupas tanto tanta comida aunque tú le des los granos o le des lo que es no va a ocupar tanto no ocupas andar adivinando y con eso por eso yo también yo no me muevo tanto ni en el punteo ni en el ni en el ni en el plasheo por lo mismo porque pues a veces no sabes el daño que le haces tú al gallo de darle carnation de darle esto y a lo mejor le puede provocar chorro o otras cosas mejor lo que es unos granitos poquita zanahoria poquita manzana y así la manzana yo lo que yo la utilizo es para la humedad y el plátano pues para para la flexibilidad para que los gallos tengan mira ahora si que me agarraste no se guacho este tipo de flexibilidad yo digo aquí trae corte el gallo porque si el gallo me levanta la pata hasta aquí el gallo va a hacer el abraceo todo el movimiento pero cuando un gallo ya le quiere levantar y se pone tenso ahora si que ahí no traes tanta flexibilidad y no te va a cortar como tú quieres exacto entonces hay que cuidar eso como les despito este es un gallo un poco uraño un poco bravo trae su calza para dormir siempre la trae su calza donde sea no se la quito donde sea para que también el gallo se acostumbre a la incomodidad cuando vaya a traer el guantecito traer lo que cuando va a bailar pues aquí siente esto a veces hay gallos que son mansitos y nomás se la pongo nomás para que se acostumbre a la incomodidad porque luego ya en el show se están picándose fíjate que me han pasado gallos a veces que parecen como si estuvieran ligados ligados que levantan la patita y le quitan y se la vuelven a poner y no es como la presión cuando sienten presión aquí con la patita pues la incomodidad como dijiste lo que yo he aprendido a veces le pongo botadores le pongo aquí botadores o le pongo pesitas de estas ajá le pongo de estas y ya pero no ya lo que ahorita me pasaron el tip de su calcita mejor una calcita y con eso no le provocas tanto daño en traer un peso extra en los tacos del gallo con eso no ocupas de mucho y pues ya si el gallo pues es bueno pues va a ser aquí lo que yo trato es nomás darle un plus darle una buena oxigenación buenos tratos darle un pequeño plus ahora si que el gallo va a ser lo que el ya trae en el sustento muy bonito el gallo este este es un roundhead patos amarillos limpio puro yo les voy a hacer una recomendación ya que estamos aquí siempre cuando tengan gallos bravos no anden pues jugándole a quererlos agarrar con mohón y eso lo más fácil este compren la calza la calza compren una calza de las blancas y dejen un tanto así lo cortan aquí con un ganchito tracas lo agarras de aquí como sea lo pescas ya no andas batallando que el gallo se maltrata porque mucha gente si mucha gente que los agarran que les aviente un trapo no no hay que ser profesionales en esto si ya el ambiente ya es muy criticado hay que ser profesional entonces yo trato de hacer aquí en mi gallera en mi nave cuido de ser lo más profesional y ponerle calcitas a los gallos que son briosos que son bravos le pongo una calcita y con el ganchito lo voy pescando entonces para que el gallo no se maltrate la pluma y empieza a reconocer las manos las manos por ejemplo este gallo este y aquel son gallos briosos de que nunca los agarran o sea nomás les dan su comida y su agua y pues entonces nunca han sentido la mano entonces este gallito como ve era bien bravo no lo podías tener en la mesa porque se te dejaba ir y ahorita pues ahorita ya nomás es cuestión de de agarrarlo porque ya en las manos es muy tranquilo es muy dócil muy hermoso el gallo si ve que te comento y de hecho ya acabo de ir a seleccionar 6 más y 3 más para para la para la feria el señor quiere jugar ahora que viene la feria quiere jugar una arterola entonces pues ya fui a hacer medicinar así que esperar los resultados de estos y saber como como van como van pateando los canitos ¿cuánto descanso les das güey? yo mira el descanso yo lo trabajo una semana pero en sí no es como que que el gallo esté todo el día lo que yo hago es de que lunes por ejemplo el domingo le doy el último sparring y le doy una pastillita de oxy power luego lunes martes y miércoles lo que hago ya no los ya no los muevo en la mesa ni los roto tanto lo que yo hago es voladero de voladero al sol y del sol al voladero y ya que estén los más relajados lo que ellos quieran trabajar es perfecto el miércoles yo trato de que ellos se bañen ya sea en la tierra o ya darles un baño de agua algo relajante con poquito alcohol un poquito del rosita para que las plumas estén lo más suaves y flexibles y para que ellos también se sueltan entonces yo doy por ejemplo si voy a jugar un sábado yo doy tres días de descanso que los gallos ya estén ahí que estén ahí que nomás los saco un ratito una hora media hora y los regreso entonces sería si juego un sábado empiezo desde el miércoles miércoles jueves y viernes para que el viernes dando la última cena doy una cena pesada y el sábado lo que yo hago es despierto lo suelto un poquito a pajear que se despabile que ande contento que ande relajado y ya los los meto a las cajas transportadoras y me los llevo al palenque considero que los gallos son como los deportistas como los boxeadores ocupan buena oxigenación para que cuando estén en el baile rindan a pesar de todo lo que vayan ahora sí que con el proceso de que vayan disfuncionando en el baile pues vayan rindiendo más vayan rindiendo más y pues es lo que ahorita me ha causado ahora sí que buenos buenos frutos es eso mantener trabajar mucho la oxigenación que los gallos estén caminando que estén volando que anden pajeando que les estén los más contentos los más relajados y con eso no se ocupa de tantos tantos inyecciones mágicas y eso solo es lo más natural que yo yo los trato de mandar así es es un pafodena un pollito rancet apenas va entrando en en su en su etapa de por así de precuido ahorita les vamos a los vamos a desparasitar y les vamos a enseñar el proceso que yo utilizo para el desparasitar y la purga bueno bueno pues aquí este vamos a desparasitar estos cuatro cuatro pollos que son prospectos a siguientes jugadas entonces les vamos a dar una patinita de betilab este lo que yo lo que yo recomiendo lo que yo bueno también me han recomendado es que desparasitar dos veces al mes de perdón dos veces al año y usar diferentes laboratorios por ejemplo a veces utilizo este o a veces utilizo el botinola el wormex o este entonces el año pasado utilicé wormex entonces ahora toca utilizar estas y así sucesivamente entonces ahorita le vamos a dar una una pastillita a este ejemplo y luego de la pastilla lo que yo trato es dar un pequeño desayuno unos 10-15 gramos para que el gallo no esté tan vacío y después damos lo que viene siendo la purga ¿no? que es 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 pan con leche ya le damos un masajito para que baje de volada y así sucesivamente a los demás andan alegres ¿no? si pues lo que lo que te comento que yo trato siempre de sacarlos aquí en esta área más que nada los utilizo por dos propósitos por el sol que me toca temprano y por la manera de que también pasa mucha gente por aquí pasan carros pues los aviones ya los escuchaste y pasan gente entonces por lo general cuando estamos en el palenque los gallos se marean o se sienten extraños en algún lugar extraño porque pues están huecos es mucha gente entonces lo que yo hago es me cuida 100% este tratar de que que ellos vivan como si estuvieran en el palenque las luces en la noche le pongo las luces ya sea blanca amarilla este le pongo música lo saco aquí para que los gallos vean a la gente cuando pasa el carro las primeras veces si los gallos se asustan pero ya ahorita pasa un carro y como si nada ahora si que es lo que a mi me ha estado funcionando a lo mejor a otros pastores hacen diferentes espacios perdón hacen diferentes cosas yo por el espacio que tengo reducido ahí en la nave pues es lo que yo utilizo entonces aquí no tengo ningún inconveniente y pues los gallos ahora si que me han me han estado funcionando esa técnica que yo utilizo pues nada o sea que nadie le molesta entonces ya soy conocido aquí en la colonia entonces nadie le molesta al gallo es lo principal que el gallo se sienta bien pues si ahora si que si un gallo está estresado y no se controla anda muy muy ahora si que muy nervioso pues ahora si que yo trato de descartarlo o lo dejo en tratamiento o igual lo hago un poquito a un lado para que no 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 me afecte con los demás gallos porque igual cuando un gallo anda desesperado o anda inquieto o no anda bien trato de reservarlo o dejarlo en otra área ya que se tranquilice ya que pasó ese proceso ya lo reincorporo e igual seguimos con el tratamiento para que para que no descartar no descartarlo en sí porque igual es un gallo bueno no puede ser que si está aquí es porque es un gallo bueno entonces todo lo que se le da ahora si que su espacio a lo mejor se estresa por los movimientos o que no está acostumbrado que que estar moviéndose tanto entonces lo dejamos en un espacio ya que agarre ahora si que otra vez ganas o esa vivez esa felicidad ahora si lo reincorporamos a toda la nave de cuidad y en la rotación bueno aquí ya tenemos el último pollo ya vamos ahorita a la garaje ya está el desayuno de hecho ahorita de una vez vamos a darle el desayuno a estos los que tengo aquí yo doy la mañana 30 gramos de pel bueno de de granos te van a ver están alegres los gallitos eso es lo que buscamos muchas veces los galleros que el gallo que el gallo coma pues ahora sí que unos van a decir comen desesperados los mato de hambre pero no es por eso es que pues es su desayuno entonces uno cuando también va a desayunar un café o o lo que sea cualquier cosita que te cae el estómago pues andas alegre andas contento porque estás desayunando igual los gallos entonces ahorita ellos yo les doy su tiempo pero por lo general en 3 minutos ellos ya levantaron la comida ya que levantan aquí los dejo un buen rato los dejo hasta media hora con ese tipo de sol cuando es un sol muy caliente que ya son como las 10 10 y media entonces les doy unos 15 minutos también no los no los dejo tanto en un punto que estén jadeando nomás los dejo ahora sí que tranquilitos que reciban lo calientito las vitaminas del sol y vamos para adelante ese es el aspecto de un gallo sano así tiene que andar un gallo y más cuando está en cuida crece en la suerte wey si creo en la suerte sí y no porque también es trabajo o sea si tú me preguntas creo en la suerte en esto de los gallos yo creo que no es suerte es trabajo yo creo que ahora sí que la ley de la atracción es muy fuerte entonces si Dios o en lo que tú creas está viendo que tú te estás esforzando y está viendo que le metes empeño a tu trabajo te va a rendir frutos entonces el levantarte temprano bueno ni tanto me levanto a las 7 de la mañana a las 7 ahorita a las 8 ya son las 9 y ya hicieron su desayuno aquí nomás se queda entonces yo no creo en la suerte porque yo yo considero que yo trabajo bien mis gallos me esfuerzo por ellos entonces si yo me esfuerzo por ellos ellos me van a recompensar de la manera uno hace la suerte verdad sí pues sí claro entonces hay veces hay veces de que ahora sí que dices ay el tirito te tocó mal oponente yo considero que no es mal oponente tú vienes haciendo las cosas bien el gallo viene ahora sí que genéticamente o ya viene bien entonces es que es cosas de que a lo mejor al oponente le falló a mí me ha tocado perder y lo que yo digo me tocó un buen oponente me tocó un buen oponente o a lo mejor analizo digo aquí fallé pero por lo general las veces que he perdido que nomás he sido una este es por eso es de que me tocó un buen oponente y hay que reconocer ¿no? entonces cuando te toco un buen oponente es de es de hombres y de galleros reconocer que pues no te tocaba ¿no? no te tocaba y a la siguiente es forzarte y empezar de cero y y para adelante reflexionar ¿en qué te falló? pues sí reflexionar porque ahora sí que esto de los gallos no es como una receta que ya tienes una receta mágica y te va a funcionar ahora sí que lo que yo hago es una serie de pasos y en esos pasos lo que yo vean en lo que yo estoy aplicando y veo que a lo mejor en ese paso el gallo no ha reaccionado como yo quería trato de de ajustarme a como él él este él lo está interpretando ¿no? porque pues si todo mundo tuviéramos una receta pues creo que todo mundo ganaría ¿no? entonces esto no es una receta eso ahora sí que es adaptarnos a los gallos y ver la manera de cómo el gallo se va sintiendo cómo se va desenvolviendo en este en este procedo que es la cuida aquí tenemos un Kelso los mismos que tenemos allá pero con Crestasierra ese también va para pues para ir para ver para algo fuerte a ver si para el de Morelos o a ver qué jugadita fuerte sale ahorita también lo vamos a desparasitar lo vamos a meter ahorita al voladero para que se pues ahí agarre ahorita Cayo y se despivale muy buen gallo alto buenos cuerpos activo activo alegre más que nada eso es lo que busca pues yo creo casi casi todo gallero eso es lo que busca un gallo así en la cuida en la cuida Axel cuántas veces topas cuántas veces a la semana una vez a la semana y saco patas dos veces dos veces sacas patas con mona con gallo con gallo con los mismos oponentes trato de ver es que por ejemplo si voy a topar asiles lo que yo hago es a los asiles los trato como si fuera Banky Boy de este navajero igual porque pues obviamente estando en el palenque no te no al gallo no le va a tocar un asil no ella de suerte ahora sí que ahí sí ya es suerte no al gallo le va a tocar un navajero entonces si el gallo no lleva los mismos pensamientos o las mismas topas o el mismo el mismo entrenamiento a enfrentarse con un navajero pues va a esperarse de asile y va a estar parado entonces los asiles son parados son gallos inteligentes que van cazando entonces si tú al gallo lo enseñaste que cuando cuando te toca con un navajero tiene que ser movido estar cazándose moviéndose pero cuando al gallo no le enseñas a eso pues al gallo que va a hacer a tenerse a parar a tenerse a parar en lo que va a hacer el navajero le va a entrar y lo va a acomodar ponle que el asil de aquí que se acomodó pero ya trae dos o tres tiritos en contra tuya entonces lo que yo hago es ahora si que a los asiles acomodarlos como si fueran navajeros obviamente no tanto trabajo porque ya ves que a los asiles se dice que no hay que trabajarlos mucho se estresan se estresan y eso pero pues pues ahí están esos y no los veo estresados entonces ahora si que voy haciendo bien las cosas entonces como te comento la jugada que acabo de llevar eran la mayoría eran asiles eran asiles traían un cuarto o tres cuartos de asiles traían su infusión asil y igual como tu comentas si se estresaban porque le bajabas la comida y ya andaban como locos o a veces no les dabas de comer o veían la comida y andaban como locos los asiles son bien tragones o sea no pueden ver poquita comida o que les haga falta porque se empiezan a desesperar pero es lo que te digo yo los traté como como navajeros los rotaban los sacaba al sol les metía poquita mesa pajeo este y el otro y jalaron bien entonces es lo que te digo yo me adapto a depender al gallo por ejemplo estos gallos que ya traen una infusión más fuerte en asil lo que hago es no meterle tanta mesa y trabajarlos con paja y con voladero paja y voladero paja y voladero entonces es lo que me ayuda la paja me ayuda a que el gallo traiga una buena flexibilidad se suelte el corte el corte del gallo ya lo trae ahora es lo que te digo mira eso es un pollito mira sin batallar hasta donde y lo puedo hacer hasta más arriba ahí el gallo trae la flexibilidad para que haga el mecanismo hace poco un filipino dio la entrevista que él dice que él se se concentra en sus líneas ahora sí que vengan gallos que hagan el mecanismo el abraceo entonces este gallo pues así viene entonces traen buenos cuerpos mira los lomos buenos lomos los lomos traen el cuerpo traen la actitud de trabajar es lo que yo pido que mis gallos estén felices hay veces que no todos los días trabajo hay veces que el día los gallos son como el día y como uno mismo si yo me siento agitado o no ando con actitud por ahí les dejo les doy su rotación y los dejo en su lugar para no transmitir esa energía exacto exacto y me ha pasado a veces que yo ando yo ando enojado y el gallo que no es bravo me tira hijo sabes que no voy a batallar ahí quédate le doy su comida su agua y vámonos para qué transmitirle esa energía te incomoda te enojas si tú ya vienes enojado y el gallo también te empieza a tirar te vas a enojar más si mejor sabes que así es lo que yo he aprendido de si veo que ahorita que está en tiempos de lluvia lo que yo hago es rotar internamente los dejo una hora dos horas en el voladero luego al pajeo del pajeo a los rascaderos de allá y así me los traigo sin sacarlos al sol y no les afecta nada ¿por qué? porque al día siguiente yo voy a recompensar lo que no hice en un día entonces siempre trato de no ser tan perfeccionista de que hoy no lo saqué al sol no pasa nada al día siguiente lo sacas al sol o sea una vez que no salgan no, no le va a pasar nada al gallo con eso dale para acá aquí le vamos a dar la pastilla a este pollito que ya no es pollo ya le toca ahí la vamos a llevar a la barbie shop para que para que le den su su arreglada mira nomás ahí lo que les comento el gallo no es grave ni es uraño pero igual le ponemos la calcita porque uno nunca sabe un descuido que quiera mira nomás gracias mi papá venga mi hija ¿qué más puedo pedir yo como pastor? con esas actitudes me dan ganas de trabajar más qué belleza dijeron compa camarón compa camarón qué belleza aquí está uno de los triunfos del partido de los dos primos el otro primo no está está en la nave de de crianza de crianza platícanos un poco de ese de ese gran triunfo pequeño gran triunfo ahora sí que pues qué te puedo decir no pues al primo y ahora sí que la que me apoya en las buenas y en las malas que es mi mamá siempre que que vamos a los bailes siempre mi mamá ahí está ahora sí como apoyo moral parte del equipo entonces pues muy contento muy contento con con mi equipo ahora sí que desde desde el primo de los pastores mi mamá que es una pieza fundamental en el equipo entonces pues ahora sí que por primera vez le dije ¿sabes qué mamá? a ella no le gusta salir en las fotos le dije ¿sabes qué? pues ahora sí que se amerita se amerita y ahí tomamos la foto ahora sí que fue un ahora sí que fue una experiencia inolvidable inolvidable ¿por qué? porque fueron seis gallos entonces los seis los seis los gané al hilo entonces seis al hilo sí nunca había nunca había metido dos perchas no me imaginaba el padrino ahí llegó y me dijo ¿sabes qué? me gusta la otra percha te voy a poner ahí vamos a poner las dos de las dos perchas y dale para adelante dije ay canijo y pues ya en las últimas dos tres semanas ahora sí que cuando yo ya voy para abajo pues y no me lo esperaba y pues ahí nos acomodamos y hay que darle para adelante seis seis al hilo les metió sí seis al hilo la verdad sí que las últimas dos 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 bailes me tocaron con puro puntero con puro puntero y partidos fuertes ahora sí que dije yo sé lo que traigo ¿no? yo sé lo que traigo y le dije pues vamos dándole para adelante vamos dándole para adelante y gracias a Dios nos dieron buenos resultados nos dieron buenos resultados ahora sí que los gallitos entraron arriba y hicieron su show ¿cuántas entradas hubo ese día? hubo sin exagerarte en unas cuarenta y cinco ¿de cuántos puntos? de tres mil era un dominguito pues era un dominguito y eran cuarenta y cinco entradas ya cuando ahí preguntamos al perico ¿cuántos? no cuarenta y cinco no pudo gastar fuerte y sí estuvo muy 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 reñido el nivel ese día y pues gracias a Dios nuestros gallos iban bien iban en las mejores condiciones y nuestro equipo bueno entre el primo y yo que el primo es el que puntea y yo también pues ahora sí que rindieron frutos ¿no? entonces veo que yo le digo aquí a mi compa es de que no es suerte es constancia si tú eres constante de levantarte temprano ahorita ahí mi buen amigo Martín está empezando la cama entonces aquí todo es un equipo tienes que aprender a trabajar en equipo como lo dice varios varios pastores ¿no? tranquilino y otros que dicen ahora sí que si no tienes un buen equipo por más que quieras que tengas el dinero tengas los mejores gallos no va a haber armonía no no va a haber ahora sí que una estabilidad tienes que tener un equipo desde desde el que te ayuda desde el pastor hasta el sol todo todo tiene que ser por equipo entonces pues así es esto y eso es un es parte de del triunfo y seguimos dándole para adelante ¿no? ¿qué es lo que más buscas en un gallo? ¿en qué sentido? para el combate inteligencia y corte corte sí lo que yo trato de cuidar siempre es el corte que lo que te comento que traigan la flexibilidad para que hagan el braseo que sean gallos inteligentes porque la condición tú se la das sí pues la condición yo se la doy sí igual si existe el mentado de que tú le quites el corte claro que sí existe un gallo que está muy tenso que tiene los los muslos muy hinchados muy trabajados pues obviamente van a estar engarrotados y no van a hacer el movimiento ¿no? ahí ya le quitas ese corte experimentar porque ah el compadre o el pastor tal o el primo esto eh güey métele carnation métele eso y eso ¿qué es lo que vas a hacer? el gallo se te va a bajar ¿por qué? porque es algo que nunca le has dado una dos el gallo cuando tú le das carnation o le das cualquier tipo de leche te va a empezar a a chorrear y eso es malo o igual si el gallo viene embuchado bueno ahí está yo lo que a mí me han funcionado porque yo me he llevado y te platico yo me he llevado gallos embuchaditos o sea que traen la masita y dije ah los pongo pajear ya que se despertaron me los llevo así los transporto ya bajaron un poquito pero todavía traen esa masita lo que yo hago siempre siempre mi receta mágica una naranja una naranja y eso lo escuché no recuerdo de qué pastor una naranjita se lo exprimes y avienta todo y avienta todo avienta todo la naranja es como un ácido entonces en cuanto cae empieza a a trabajar y pum va para abajo y ya me avienta el kenkin bien a lo que yo quiero y con eso ya nomás haría así que ese gallo lo traigo en ahora si que en cuidado o sea lo traigo así como enfocado a él o sea no darle tanto comida por lo mismo porque pues como ya trae unos dos síntomas de embuchamiento trato así de darle un gramito dos gramitos no tanto como los demás y con eso también con eso yo yo es lo que te digo si tú me preguntas ya volviendo a la pregunta que es lo que busco gallos inteligentes y por favor lo fino a mí no no me busque tanto lo fino porque lo verdad sí que lo fino no no mata pues bueno no quiere decir la palabra pero sí no hace el jale entonces es lo que te he dicho yo he visto gallo no es de revista de 500 dólares hasta de mil dólares no hace nada no hace nada ¿por qué? porque a lo mejor piensan que porque el valor o el nombre que le pone el gallero y más aquí en México y también en frontera somos malinchistas no queremos consumir al mexicano a fuerzas nosotros queremos consumir historias sí historias exactamente ah por aquí el que ganó en los años 80 ya quieres comprarle una persa ¿y por qué? ¿y por qué no te fijas por ejemplo a galleros a Magdalena a Burras Prietas o galleros aquí de México que están ganando que están ganando en el primer nivel ¿por qué? no adquieres eso que estás viendo que están ganando ah no vas al gabacho recuerden que los gabachos ya no juegan el gabacho vive del mexicano y del mexicano vive el gabacho porque ellos ya no pueden jugar ellos tienen que mandar los gallos a México para saber si es que están funcionando y hay veces que lo que el gabacho lo que hace y yo ya me he tocado trabajar con gabachos es de que ah llévate los gallos y si no funcionaron ni modo tú ya me dices el dinero y ya no hay hay vuelta atrás y aquí pues también en México ah tus gallos no jalaron bien pues ¿qué quieres que hagas? yo te los di jalando bien es lo por eso que a veces a mí no me gusta vender gallos porque mucha gente trae el presupuesto para para comprarte tu gallo pero no para cuidarlo exacto no sabes en qué manos y a lo mejor la persona piensa que porque como yo soy pastor voy a traer en rotación a todos mis gallos pues obviamente no si yo te estoy vendiendo un gallo yo te estoy vendiendo lo que es lo que a mí me costó desde la crianza vitaminas desparasitación todo entonces yo yo te estoy vendiendo calidad no te estoy vendiendo historias de que no que el tío que el primo que el abuelo no yo te estoy vendiendo lo que es yo te estoy vendiendo lo que yo estoy trabajando y si a mí me está funcionando yo no te voy a vender una changa yo no te voy a vender algo que sobre ¿sabes qué Ira? es lo que a veces yo a mis compas de que me dicen hey güey vende un gallo simón Ira tengo este te lo doy en tanto te lo estoy vendiendo ¿por qué? ¿sabes qué? porque ocupo espacio ¿sabes qué? porque es un gallo que ya tiene 3 años y por tiempos o por que no me acomodo no lo he jugado ¿lo quieres? ahí está te lo voy a dejar en tanto no que es una changa no ¿sabes qué Ira? agárrate este gallo y lo topamos y topan bien entonces ahí está si quieres hayan venido gente que me dicen hey vende metal simón te doy le pongo el precio no que es muy caro que voy con aquel y me los da más baratos bueno entonces vienes a mi casa y me quieres poner tus propias reglas pues aquí no funciona eso entonces es lo que yo comento hay que hay que ser hay que trabajar con uno mismo con los mexicanos consumir local sí sí consumir local porque a veces es el mismo precio o hasta más barato sale mejor cuando mandas a traer gallos de Alabama Mississippi de allá que ellos allá arriba tienes que esperar un año o medio año para que el gallo se aclimate entonces vas a invertir un dinero y luego tienes que esperar que aclimate pues como que los tiempos no dan mejor mando a traer un gallo de aquí de mismo aquí aquí hay galleros este creadores buenos parece que no ahí sí me ganas no desconozco gente aquí que venda bueno bueno entre mis conocidos ahí está un conocido que se llama Robert él vende lippers buenos que es el que me me enseñó a criar ahí tengo ahí tengo otro que es mi abuelo sí entonces si tú me preguntas así localitos son los que yo considero que venden también está el ruso a veces el ruso también tiene buenos gallos saludos al ruso que más pues se me va ahora sí que como yo no soy de comprar tantos gallos pues desconozco pero igual son unos cuantos los que puedo mencionar que yo conozco que la neta vale la pena adquirir los animales porque yo ya he visto como jalan yo he visto como le jalan al ruso como le jalan a mi compa Robert mi compa Robert los manda a Oaxaca los manda a Nayarit y jalan como deben de jalar entonces es lo que yo te digo es lo que yo podría decir que te vendo esa historia porque yo ya he visto como nos jalan en manos ajenas yo lo que yo recomiendo es lo que yo recomendaría hay que consumir local y no hay que ser tantos malinchistas con eso ¿cuánta comida les estás dando? ahorita estoy preparando nomás para los que acabo de parasitar 22 gramos 22 y a los de cuida doy de 30 a 35 en la mañana como desayuno y en la cena doy 45 gramos más que como nos acabo de parasitar yo cuando desparasito trato de que no traigan que traigan comidita parece que estén trabajando siempre la molleja siempre me gusta traer los gallos que estén trabajando en la molleja nunca tan vacíos porque cuando los gallos ya están muy vacíos que no traen nada de comida empiezan con el estrés de ahí ya se te baja un gallo gallo estresado es gallo que ya no piensa bien ya no te va a funcionar al 100% entonces siempre doy desayuno y a mediodía doy un taquito agarro la comida y empiezo a dar todos los voladeros un taquito ya los de pajeo también tras tras un taquito para que se emocionen sigan trabajando y lo más natural esto es lo que vas a meter ahorita voy a meter un tratamiento de ericlor ahorita que está lloviendo yo siempre que llueve o que están así los tiempos trato de dar un tratamiento en agua yo doy agua de garrafón parejo ya sean gallos de cuido o gallos normales yo doy agua de garrafón vamos a preparar ahorita el medicamento ahora sí que más o menos ahí al tanteo al tanteo es un tratamiento no más voy a dar hoy y mañana entonces por eso el garrafón lo preparo este para estos dos días y de ahí para adelante ya pura agua natural no más que nada pues para prevenir ¿no? trabajo más trabajo y aquí le estamos agregando paja paja nueva a todos porque ahorita que lleguen empiezan a jalar nunca se acaba el trabajo ¿eh? no a veces me meto un ratito unos 10 minutos y ahí voy de nuevo otra vez están los rotando yo roto cada dos horas cada hora y media ya van para adentro ¿verdad? sí ya van para adentro estos ya van ahorita a pajear este voy a prepararles el pan con leche de aquellos pollos ahorita para ya en una hora y media más o menos hora y a darles el otro taquito que es la purga para que se vacíen bien y sigan trabajando suelten todo esta semana va a ser la de precuido para ellos y la semana que viene ya empezamos con las vitaminas estos ya van van más avanzados ¿verdad? sí pues ya son por el 16 ahorita ya estamos estamos a 4 faltan 12 días 12 días 12 días y ya están ahorita justamente ya están en sus carnes ahorita me tocó cargarlos unos y ahí si quieres no te agaramos a verlo muy buenos cuerpos no hay exceso de grasas lo que comentaba él ahorita la flexibilidad que deben de tener para que el gallo vaya en su punto ¿no? un poco de una entrevista vaya una corta entrevista y mostrándoles los procedimientos que hace aquí mi camarada Axel Tocayo también ¿qué les puedes decir ahí a la nueva gallada que viene a las nuevas generaciones? pues lo que puedo decir es de que que sigan sus metas sus sueños y que que le echen ganas y que se rodeen de gente experta y que pues hagan lo mejor posible ¿no? ahora sí que en esto de los gallos nunca vas a terminar de aprender quiero que los gallos son como la tecnología te tienes que estar actualizando cada ratito cada ratito y pues nada este rodearte como buena gente tener un buen equipo y con eso mientras hagas todas las cosas bien todo va a funcionar darle ganas más que diglar ser constante ser constante rodearte de gente buena tratar de no de no tomar en cuenta los malos comentarios y si algún día llegas a jugar y llegas a perder que no te digan nada es un changuero no trae nada los errores pasan a todos nos pasan y pues nada seguir para adelante echarle muchas ganas el sueño es grande la meta larga también y pues ahí estamos con la orden suscríbanse al canal de mi compa y estamos a la orden gente muchas gracias saludo no trae nada 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 no trae nada